Mira, yo trato de ser bastante cuidadoso cuando me hacen este tipo de preguntas porque como hay elecciones en diciembre y está en pleno proceso el debate electoral del club y yo no participo en la política del club y los jugadores tampoco trato de ser bastante cuidadoso en este tema pero la verdad que en las condiciones de trabajo y en el cumplimiento económico en ese aspecto que son los dos requisitos fundamentales que yo pedí apenas a mí se cargo el equipo hasta el momento no se han cumplido en todo aspecto, sí O sea, hasta acá estás conforme con este ida y vuelta que tenés desde que llegaste al club En el cumplimiento económico y en las condiciones de trabajo han sido las que nosotros pedimos como cuerpo técnico